Por cierto, en estos momentos estamos filmando la película Saving Yeshua, Saving Yeshua, salvando a Jesús, Saving Jesus. Y es la historia del escape a Egipto de José, María y Jesús. Cuando el rey Herodes, el loco, enfermo de poder, el perverso rey Herodes, quería perpetuarse en el poder. Y cuando se enteró de que había nacido, este Mesías, como no sabía dónde estaba, pero sí tenía el censo de la región, mandó a su ejército a matar a todos los niños menores de dos años. La matanza de los santos inocentes. El ángel se le aparece a José, a San José, y le dice, toma a tu esposa y a tu hijo y vayan a Egipto porque el rey Herodes quiere matar al niño. La película habla del escape a Egipto. Pero más allá de eso, la película será como un espejo para que la audiencia, cuando vea la película, se vean a sí mismos. Se pregunten, se cuestionen, ¿y yo quién soy? ¿A quién pertenezco? ¿A la cultura de la muerte o a la cultura de la vida? ¿Quién tengo? ¿A quién tengo dentro de mí? ¿El espíritu de Herodes, espíritu de muerte, de soberbia, de vanidad? ¿O el espíritu de Dios, el espíritu de la Sagrada Familia, conformada por José, María y Jesús? ¿Quién soy? ¿A quién pertenezco? ¿De qué lado estoy? ¿La verdad o la mentira? ¿La noche o el día? ¿Luz, oscuridad? ¿Muerte o vida? Entonces, será una película Dios mediante muy importante y yo espero como cineasta, junto con Leo Severino y Alejandro Monteverde, que esta película toque millones de corazones. Se estrena Dios mediante en la Navidad del próximo año, 2025, Navidad del 2025, Saving Yeshua, ya pueden seguir la página en redes sociales, en Instagram, Saving Yeshua, en Twitter, creo que también está como Saving Yeshua, y vamos a empezar a poner fotos, apenas se abrió la página hace unos días. Entonces, bueno, menciono esto porque estamos hablando de la encarnación, de la anunciación y esta escena que les acabo de leer, el sexto mes, el ángel Gabriel, fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una virgen desposada, con un hombre llamado José, de la estirpe de David. David, el nombre de la virgen era María. Esta escena está en la película, está en la película. Entonces, por eso me acordé y aprovecho para pedirles a cada uno de ustedes sus oraciones por Saving Yeshua. Recen mucho por esta película, por favor. Estamos entrando en la quinta semana de filmación. La estamos filmando en Marruecos. Yo voy a estar yendo y viniendo en estos días a Marruecos y vamos a filmar en Marruecos hasta la última semana de noviembre y la primera semana de diciembre, más bien los primeros 10 días de diciembre, vamos a terminar la filmación de esta película en Malta. Después empieza la etapa de postproducción para que se pueda estrenar la película en Navidad del próximo año, 2025. Bueno, por cierto, en estos momentos estamos filmando la película Saving Yeshua, Saving Yeshua, salvando a Jesús, Saving Jesus. Y es la historia del escape a Egipto de José, María y Jesús. Cuando el rey Herodes, el loco, enfermo de poder, el perverso rey Herodes, quería perpetuarse en el poder. Y cuando se enteró de que había nacido este Mesías, como no sabía dónde estaba, pero sí tenía el censo de la región, mandó a su ejército a matar a todos los niños menores de dos años. La matanza de los santos inocentes. El ángel se le aparece a José, a San José, y le dice, toma a tu esposa y a tu hijo y vayan a Egipto porque el rey Herodes quiere matar al niño. La película habla del escape a Egipto, pero más allá de eso, la película será como un espejo para que la audiencia, cuando vea la película, se vean a sí mismos, se pregunten, se cuestionen, ¿y yo quién soy? ¿A quién pertenezco? ¿A la cultura de la muerte o a la cultura de la vida? ¿Quién tengo? ¿A quién tengo dentro de mí? El espíritu de Herodes, espíritu de muerte, de soberbia, de vanidad. ¿O el espíritu de Dios, el espíritu de la Sagrada Familia, conformada por José, María y Jesús? ¿Quién soy? ¿A quién pertenezco? ¿De qué lado estoy? ¿La verdad o la mentira? ¿La noche o el día? ¿Luz o oscuridad? ¿Muerte o vida? Entonces, será una película Dios mediante muy importante y yo espero como cineasta, junto con Leo Severino y Alejandro Monteverde, que esta película toque millones de corazones. Se estrena Dios mediante en la Navidad del próximo año, 2025, Navidad del 2025, Saving Yeshua, ya pueden seguir la página en redes sociales, en Instagram, Saving Yeshua, en Twitter, creo que también está como Saving Yeshua y vamos a empezar a poner fotos. Apenas se abrió la página hace unos días. Entonces, bueno, menciono esto porque estamos hablando de la encarnación, de la enunciación y esta escena que les acabo de leer, el sexto mes, el ángel Gabriel, fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la estirpe de David. El nombre de la virgen era María. Esta escena está en la película, está en la película. Entonces, por eso me acordé y aprovecho para pedirles a cada uno de ustedes sus oraciones por Saving Yeshua. Recen mucho por esta película, por favor. Estamos entrando en la quinta semana de filmación. La estamos filmando en Marruecos. Yo voy a estar yendo y viniendo en estos días a Marruecos y vamos a filmar en Marruecos hasta la última semana de noviembre y la primera semana de diciembre, más bien los primeros diez días de diciembre, vamos a terminar la filmación de esta película en Malta. Después empieza la etapa de postproducción para que se pueda estrenar la película en Navidad del próximo año, 2025. Bueno.